Los Ángeles, 12 de julio, F. Un incendio activo en California, Estados Unidos, ha quemado hasta ahora casi 36.400 hectáreas, tres veces la superficie de la ciudad de San Francisco, convirtiéndose así en el fuego forestal más grande en lo que va de año en ese estado, informó este lunes el Servicio Forestal de Estados Unidos. Este incendio de combustión rápida está afectado al Bosque Nacional Plumas, en el extremo norte de Sierra Nevada, cerca de la ciudad de Beckworth, a unos 80 kilómetros al noroeste del lago Tajoé. Según el último reporte oficial, este fuego causado por un rayo ha sido contenido en sólo un 20%. Durante este fin de semana el incendio avanzó rápido y llegó a una autopista estatal cerca de la ciudad de Doyle, donde quemó por lo menos seis estructuras. Otro incendio cerca del Parque Nacional Yosemite, que ha sido contenido en un 5%, también ha quemado más de 1.600 hectáreas desde el domingo por la noche. Según la última actualización del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California a Calfair, en total, y según cifras de Calfair, en lo que va de año han ocurrido más de 4.100 incendios en ese estado del oeste de Estados Unidos. A pesar de que los meses tradicionalmente complicados en cuanto a fuegos octubre y noviembre todavía no han llegado, son unos 500 fuegos más que en el mismo periodo del año pasado en California. Aunque se han quemado menos hectáreas hasta el momento, California vivió en 2020 el peor año de su historia en cuanto a número de incendios y superficie quemada, ya que ardieron más de 4 millones de acres, que son 1.618.742 hectáreas. De acuerdo al Calfair, el estado sufrió el año pasado más de 9.900 incendios, casi 10.500 estructuras fueron dañadas, y se confirmaron 33 muertes relacionadas con los fuegos para hacer frente a la temporada que se avecina. El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció recientemente una subida temporal del sueldo de los bomberos contratados por el gobierno federal a un mínimo de 15 dólares la hora, en un intento de contener el impacto de los incendios en el oeste del país, C. Agencia F. C. Agencia F. C. Agencia F.